Como nunca antes los puertovejenses tenemos elevada nuestra autoestima y es que luego de ser los protagonistas de unas fiestas de independencia extraordinarias nos sentimos motivados a trabajar con más ganas por el cantón y aquí en su programa Puerto Viejo Nace de Ti les contaremos las labores que venimos realizando para el desarrollo de la capital manadita Bienvenidos El orden ya se observa en cada una de las calles de Puerto Viejo gracias a que la empresa pública municipal Porto Vial inició el proyecto de señalización horizontal en todo el cantón lo cual brinda seguridad a la ciudadanía La mayoría de calles de la ciudad, por no decir todas no tenían señalización horizontal o ya habían desaparecido Los pasos hebra, las líneas de pare, de separación de carriles y de sentido llegaron a ser imaginarias Esta falta de señales complicaba la movilidad de los peatones que cruzaban por sitios inapropiados y en muchos casos poniendo en riesgo sus vidas No hay el paso cebra ¿Cómo el transeúnte puede saber por dónde caminar? ¿Cómo usted puede dirigir el tránsito como peatón, como ciudadano, si no tiene a dónde mirarlo? Hoy es diferente Gracias al plan de señalización que viene desarrollando la empresa pública municipal Porto Vial las calles ya parecen calles y sobre todo lucen seguras Conductores y peatones son más conscientes demuestran su educación y una cultura de respeto hacia los demás dando la debida importancia a la señalética que se ha cumplido en la primera fase Pero ya con esta señalética que vamos a tener evitaremos hasta menos accidentes Entonces de esta manera no solo evitamos que el tránsito se congestione sino que también los ciudadanos nos sintamos más seguros Va a ser de mucha ayuda porque como le dije mientras nosotros tengamos por dónde respetar las leyes estamos obligados a hacerlo todo quieran o no, eso crea orden para que la ciudad tenga más disciplina para que todo el mundo acate las leyes como va a poner el señor alcalde que se le felicita pues que haga es una obra que va a ayudar a la ciudadanía de este cantón En el venido de los días va a seguir cambiando la situación física de nuestro Porto Viejo y también que la convivencia de todos los puertovejenses ayuden al desarrollo de Porto Viejo Bueno, el beneficio va a ser mayor Porto Viejo en conjunto con la Policía Nacional y el Sindicato Chofer está realizando una campaña que iniciará el 20 de noviembre de escultura en las calles Esto va a beneficiar a los ciudadanos volviendo a recordar las obligaciones y responsabilidades de utilización del paso cebra la movilidad de un sector a otro en el caso de los semáforos y esto va a ir en conjunto a un proyecto que vamos a hacer no solo en la ciudad de Porto Viejo sino en el número de parroquias del cantón Estamos iniciando estudios y análisis de los estados que se encuentran todas las intersecciones de los semáforos en el cantón Porto Viejo con la finalidad de hacer un proyecto integral este proyecto integral aproximadamente abarcará unos 500 mil dólares que es la repotenciación de ciertos sectores de semaforización y nueva implementación de sectores de semáforos la colectividad está reclamando un sistema de semáforos considerando que la ciudad ha crecido y la movilidad va acelerándose cada vez más El plan de señalización se desarrollará en 15 calles céntricas de la ciudad las cuales han sido divididas en cuatro fases Al momento se ha concluido la primera fase que contempla las siguientes arterias Calle Colón entre Morales y Ricaurte 10 de Agosto entre Morales y Ricaurte Calle Morales entre Colón y 10 de Agosto Ricaurte entre Colón y 10 de Agosto Córdoba entre Morales y Ricaurte Sucre entre Morales y Ricaurte Simón Bolívar entre Morales y Ricaurte Olmedo entre Colón y 10 de Agosto Esta es una época de cambios en la cual los ciudadanos somos los principales protagonistas Cumplir las normas, respetar las señales de tránsito y construir todos juntos una sociedad más ordenada depende de cada uno de nosotros Por una ciudad con una nueva imagen y calles más seguras Puerto Viejo nace de ti Continúa el plan de mejoramiento y construcción de calles en Puerto Viejo Una labor permanente que llega sobre todo a arterias que estuvieron abandonadas durante muchos años pero que por primera vez están siendo atendidas por un municipio Veamos los avances de este trabajo El plan de mejoramiento vial continúa en el Cantón, Puerto Viejo La municipalidad, con recursos propios y mediante créditos del Banco del Estado ha realizado el mantenimiento de calles en las parroquias San Plácido, Chirijos, Pueblo Nuevo, Alajuela y Calderón Son 170 calles en todo el Cantón que han sido intervenidas con recursos propios de la institución a través del financiamiento con el Banco del Estado y mediante convenio con el Gobierno Provincial La inversión sobrepasa los 14 millones de dólares A esto se suma la intervención que el municipio ha realizado con maquinaria propia entre otras 80 calles En total, la administración ha dado mantenimiento a unas 250 calles En la zona urbana, específicamente en sectores que habían estado olvidados como los florones, donde habitan unas 20.000 personas se lleva a cabo una importante obra vial que para la alegría de las familias es la congresión de un pedido de muchos años Esto era feísimo, puro hueco Por aquí no andaban los buses, ahora dicen que van a venir los buses por aquí Por cuanto la gente coge los carros más rápido aquí los buses, los alumnos, todo eso nos beneficia mucho hasta para nosotros los taxistas, pasar más rápido Esto le beneficia de mi modo para salir, en infraestructura, en todo se ganaría aquí Está encantado de la vida porque para nosotros es como un Papá Noel que ha venido dando una obra anticipada una Navidad anticipada aquí porque es lo mejor que está haciendo aquí y está trabajando, en el Ferón ha entrado bastante Se trata de la Avenida Libertad donde se realizó el cambio de estructura con carpeta asfáltica de 2 pulgadas construcción de aceras y bordillos desde la calle Meydardo Ceballos hasta el final de la calle 21 de diciembre Bueno, ahorita estamos, en la actualidad nos encontramos con el tema de filtrantes estamos terminando todo lo que es el tema de alcantarillado pozos de aguas hervidas, pozos de aguas lluvias, sumideros estamos en un avance de un 35-40% de la obra nosotros aspiramos terminar antes del plazo contractual hay una probabilidad del fenómeno del niño no queremos estar en esos apuros el anillo vial en este importante sector también es una realidad en la Medardo Ceballos los trabajos ejecutados fueron aceras, bordillos, calzada con carpeta asfáltica de 4 pulgadas y por qué no hablar de la calle España que vive un acontecimiento histórico ya que por más de una década no había sido atendida y fue en esta administración municipal que se tomó la decisión de cambiar esa realidad gracias a un crédito del Banco del Estado se contrató la construcción de aceras, bordillos, calzada con pavimento rígido y regeneración urbana desde la avenida del ejército hasta la avenida América cabe destacar que han sido mejoradas las redes de alcantarillado pluvial y sanitario y de agua potable se ha realizado el cambio total de estructura con soterramiento de cables del sistema eléctrico y de telecomunicaciones porque el cambio de Puerto Viejo ya no es una utopía es una realidad visible y tangible a lo largo y ancho del cantón Puerto Viejo nace de ti Puerto Viejo Puerto Viejo cerró con broche de oro sus fiestas de independencia con actividades para todo el público y lo más importante es que se brindó la oportunidad a la ciudadanía de expresar a través de su talento el amor que siente por la capital Manavita porque somos la capital de los grandes eventos Puerto Viejo nace de ti Las fiestas de Puerto Viejo se vivieron a lo grande con eventos de calidad que alcanzaron el reconocimiento nacional e internacional durante la última semana de octubre la agenda fue intensa conozcamos las actividades que se desarrollaron a continuación la diversión inició el sábado 24 con la feria deportiva en la pista del ex aeropuerto ese mismo día también se realizó la Maratón Kids donde más de 147 niños disfrutaron de un momento de recreación y compartieron la pasión por el deporte en familia en la noche la música se puso de manifiesto con el Festival Internacional de Artes Musicales Académicas artistas de México, Ucrania, Cuba, Bolivia, Rusia, Argentina y Ecuador mostraron su talento ante un público masivo que acudió a la Iglesia La Merced para deleitarse con este espectáculo el domingo 25 se desarrolló la Media Maratón 21K carrera por los puentes de Puerto Viejo que atrajo a cientos de deportistas demostrando que el deporte ya es parte de la vida de los portovejenses una competencia que culminó en el ex aeropuerto con la premiación de los atletas los niños también tuvieron su espacio en el segundo festival La Alegría Nace de Ti los más pequeños de casa vivieron un momento inolvidable junto a sus personajes favoritos además de disfrutar de la presentación de Peppa Pig y obras de teatro en una noche extraordinaria el rock se vistió de gala con el Portofónico un evento nunca antes visto que hizo vibrar a cientos de personas con la fusión creativa del rock y una orquesta sinfónica Pro y Contra La Rola La Gartija Electrónica y Los Pescados cuatro bandas representativas de Puerto Viejo interpretaron sus temas inéditos junto a la orquesta sinfónica Puerto Sonoro integrada por 50 jóvenes manavitas que pusieron alma y pasión para demostrar todo su talento en un concierto mágico que electricizó a los presentes es así como queda demostrado que en estas fiestas de independencia los únicos protagonistas fueron los portovejenses que expresaron a través de su arte e ideas todo el amor que sienten por esta tierra porque somos la capital de los grandes eventos Puerto Viejo nace de ti Con mucho orgullo debemos decir que la organización, el orden y la seguridad primaron en cada uno de los eventos organizados por el municipio donde también debemos destacar la cultura demostrada por los portovejenses que por primera vez disfrutaron en familia y en total tranquilidad de las fiestas de independencia de la capital manavita La autoestima de los portovejenses está por todo lo alto luego de vivir un mes completo de celebración con unas fiestas de independencia que fueron incluyentes, participativas y originales pero sin duda lo más destacado es que cada evento realizado por el GAT municipal estuvo enmarcado por el orden y la seguridad El resultado fue que no existieron desmanes en ninguna de las actividades desarrolladas Bueno, se tomó primero como un ejemplo lo de los conciertos del año pasado, por ejemplo y nosotros tratamos de hacer bases en los proyectos desde hace dos meses más o menos ya estuvimos trabajando y estudiando y coordinando con la Policía Nacional las funciones que íbamos a cumplir La planificación y el trabajo mancomunado con los miembros de las distintas instituciones las funciones de socorro y seguridad fueron claves ya que se estuvo alerta antes, durante y después de cada evento Tuvimos la ayuda oportuna tanto de instituciones de respuesta como Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja la consultoría de capacitación, Consulting Group el ECU 911, de la Intendencia, Gobernación a través de la Jefatura Política Muestra de ello fue la observar a familias enteras y a personas de todas las edades que salieron de sus casas a disfrutar en completa comodidad y tranquilidad De esta manera fue determinante que gracias a Dios, porque ustedes vieron no hubo absolutamente ninguna novedad en ninguno de los eventos más que todo en lo que es desfile, en lo que es pregón y en el evento que congregó más de 100.000 personas en el ex aeropuerto El éxito de estas fiestas también es atribuido al comportamiento de los puertovejenses demostrando en todo momento su educación y su cultura dejando la mejor impresión a quienes vinieron de otras partes de la provincia y país De hecho, en la actualidad creo que somos ejemplo a nivel nacional por ser una de las ciudades que mejor comportamiento ha tenido Yo creo que a la gente le gusta presenciar cosas bonitas y parte de eso es darse el tiempo para presenciarlas y portarse mejor que antes, creo yo La importancia es una ciudad que está culturizándose de a poco y la gente colaboramos con estos, digamos eventos, el hecho mismo de no expender mucho bebida alcohólica me parece que es acertado Cuando hay una muy buena orientación y buena motivación la gente se porta bien con mi señora, mi familia, mis vecinos nos divertimos sanamente en el buen sentido de la palabra La organización nace desde nosotros mismos ayudarles al alcalde y una vez con la organización y el apoyo de las personas el alcalde puede hacer su gestión tranquilamente Una vez más hemos hecho historia estamos seguros que el próximo año superaremos las expectativas y es que estamos mirando a Porto Viejo de manera distinta nos sentimos más orgullosos que nunca de pertenecer a esta tierra porque somos la capital de los grandes eventos Porto Viejo nace de ti Hace más de un año empezamos a caminar juntos hacia el desarrollo a trabajar sin descanso pero con muchas ganas a tomar decisiones duras pero necesarias y es que hemos venido siendo testigos de un momento de cambio que nos motiva a no desmayar en nuestro objetivo de transformar a Porto Viejo cueste lo que cueste Una decisión un compromiso una lucha que día a día se fortalece con el valor de cada ciudadano en donde la consigna de todos es progresar con esa determinación firme que hoy nos une a todos los portovejenses hemos tomado el impulso de reivindicar a la capital de Manaví Es así que el tiempo de trabajo que antes era desaprovechado por los servidores municipales hoy es activo y se ve reflejado en beneficio de la ciudadanía que ahora vive en un cantón más limpio y ordenado potenciando de esta forma la autoestima de los portovejenses siendo este nuestro mayor logro intangible Hoy 8 de cada 10 portovejenses habla de su tierra con orgullo y esperanza Esa confianza y apoyo se ha constituido en la mayor inspiración y fortaleza para reivindicar a Portovejo como ciudad y cantón El camino no ha sido nada fácil Con decisiones duras pero necesarias hemos buscado ante todo el orden para Portovejo haciendo cumplir las ordenanzas recuperando los espacios públicos y sepultando un pasado lleno de vergüenza por la inacción de quienes nos antecedieron El proceso de ordenamiento sigue su camino para esto la imagen de nuestra urbe está siendo mejorada en base a un proceso de acupuntura urbana en donde distintos puntos del cantón están siendo intervenidos devolviéndonos a los portovejenses ese sentido de pertenencia que durante años varios años habíamos perdido sin duda el cantón está viviendo su mejor momento y esto se debe gracias a que los proyectos que hemos gestado comienzan a hacerse realidad entre ellos la remodelación del mercado número uno con una inversión superior a los 600 mil dólares y que dentro de poco lucirá una imagen renovada y por sobre todas las cosas permitirá brindar calidad y seguridad hacia los productos que se comercialicen y es que ahora sí podemos ya hablar de resultados y de una ruta definida las consultorías están en ejecución y algunas en su etapa final lo que permitirá llevar al cantón hacia lo que hemos planificado juntos así la consultoría del plan de desarrollo ya está entregada y define al cantón en su futuro como una ciudad ejemplo de servicios a la ciudadanía y como un punto de encuentro ciudad todo con potencialidades definidas entre ellas transformar a crucita como un destino turístico nacional e internacional por eso es que estamos invirtiendo más de 10 millones de dólares para que esta parroquia y entre los dos próximos años ya pueda contar con infraestructura turística de primera y dotada de todos los servicios básicos esa ruta de desarrollo también implica aprovechar la gestión del gobierno por eso hoy hablamos del clúster de salud que consiste en primero regular el área en donde se construye el hospital de especialidades entendiendo que esa será una oportunidad de empleo para mil portovejenses de forma directa y de otros mil más de forma indirecta también ya hablamos de consolidar con valor agregado a portoviejo como un cantón agroexportador con la construcción de cuatro centros de acopio identificados estratégicamente en diferentes zonas rurales de la capital manavita y claro como no hablar del parque de recreación y de negocios que se constituye en el mayor proyecto y desafío para esta administración se trata de una zona moderna en donde convergen los negocios el comercio la cultura y la recreación en los predios del ex aeropuerto ya en estos instantes se realizan los estudios de prefactibilidad que permitirán conocer el modelo de gestión y sostenibilidad que tendrá este proyecto este es un plan de largo plazo pero que decidimos empezarlo en beneficio de portoviejo mientras todo esto toma forma otra de las obras más importantes que marcará el antes y después en el proceso de desarrollo del cantón será el parque La Rotonda el mismo que construido con recursos propios se convertirá en el mayor punto de distracción y visitas de los portovejenses y turistas ya que contará con lagunas artificiales juegos deportivos para practicar skate escalada espacios para niño joven y adulto mayor así como impresionantes fuentes monumentales de agua con hologramas para el disfrute de todos los ecuatorianos y otro punto del antes y el después también será la construcción del pre sedimentador que por fin evitará los cortes del servicio de agua potable en invierno por los altos niveles de turbiedad con los que se capta el agua en la planta potabilizadora de cuatro esquinas y claro también aumentamos el servicio por más de cuatro millones a zonas periféricas de la ciudad como Picoasá San Alejo entre otras en esta área ya proyectamos la obra quizá menos visible pero de las más importantes e históricas de esta administración dotar del servicio de agua potable a las siete parroquias rurales del cantón estamos ya en los procesos contractuales para que se realicen los estudios que será el requisito clave para solicitar un crédito soberano por más de cien millones de dólares para ejecutar la obra el compromiso de lucha que hoy nos une a todos los portovejenses está latente por eso te invitamos a producir emprender a seguir confiando en tus ideas gracias por ser partícipe de este momento extraordinario Porto Viejo nace de ti independientemente de la intensidad con la que se presente el fenómeno el niño en el gate Porto Viejo estamos listos para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que se presente y ya tenemos preparado el plan de contingencia conozcamos más a continuación en 1982 y 1997 el país fue golpeado por el fenómeno el niño que cobró vidas y destruyó gran parte de cultivos así como la vialidad ante las predicciones de un evento climático de igual o mayores consecuencias el municipio de Porto Viejo viene preparándose para enfrentar y mitigar los efectos se ha venido trabajando con la preparación de un plan de contingencia a través de las diferentes áreas técnicas de la municipalidad en lo que concierne a medidas orientadas a mitigar efectos relacionados por las inundaciones y el tema de deslizamientos en las colinas esta administración municipal no solo cuenta con un plan de contingencia sino que además viene ejecutando una serie de obras para prevenir y mitigar los efectos del anunciado evento actualmente se está interviniendo en el desasolve de quebradas como Montesanto además por un crédito del banco del estado por 579 mil 457 dólares se ha realizado la construcción de seis obras de prevención de riesgos en igual número de parroquias las obras de prevención ejecutadas en picoasá se construyó una protección con piedra escollera de las riberas del río portoviejo en chirijos se construyó un muro de gavión en la pita en colón se construyó una protección con piedra escollera y desasolve de la margen izquierda del río en el sector el cadí en pueblo nuevo se construyó la protección con muro de gavión de la escuela Luis Augusto Mendoza en crucita se construyó un muro de gavión en el sitio la sequita para proteger el tanque elevado de agua asimismo el pasado jueves 28 de octubre el alcalde de Puerto Viejo Agustín Casanova y la gerente del banco del estado Catusca Truet firmaron un nuevo crédito por 421 mil 354 dólares para financiar otras seis obras de prevención y mitigación de riesgos en varios sectores de Puerto Viejo en el plan de mitigación estamos considerando obras de protección tanto en las parroquias urbanas como en las parroquias rurales así como limpiezas de cauces y quebradas todo este paquete y estas estas obras y la limpieza de estos de estos cauces suman aproximadamente un millón de dólares con se van a ejecutar con recursos propios del gas municipal Porto Viejo nace de ti y a propósito del feriado de los fieles difuntos el gas de Porto Viejo realizó de manera planificada y anticipada un plan de contingencia para que la ciudadanía realice el adesentamiento de las bóvedas y así pueda acudir a los cementerios a visitar sus familiares cómodamente durante estos días este 1 y 2 de noviembre los cementerios de Porto Viejo recibirán a miles de personas con motivo de la celebración de los fieles difuntos con el objetivo de que esta celebración se desarrolle en un ambiente de completa seguridad el municipio ha preparado un operativo en el que participará la policía nacional y municipal realizando controles internos y externos en los cementerios de las parroquias en el caso específico del cementerio general se contará también con un contingente de guardias de la empresa privada UTODA Camposanto del Cantón hablando específicamente de Porto Viejo y de sus parroquias rurales están totalmente listos están pintados se hicieron mingas tanto de evacuación limpieza desroces de maleza y poda de los árboles además hemos preparado un operativo de seguridad debido a que se estableció una fecha límite para que los deudos realicen el mantenimiento de las tumbas esto fue hasta el 30 de octubre este lunes y martes no se permitirán labores de lavado pintado en ninguno de los 12 cementerios públicos del cantón también está prohibido el ingreso de consumo de bebidas alcohólicas en los cementerios justamente lo que queremos sembrar es una cultura en todos los portovejenses de que hasta el día 30 de octubre pueden adesentar y pintar las bóvedas las personas han acudido han respondido a este llamado y esperamos de que nos permitan realizar esta labor para así poder dar un servicio a todos los portovejenses donde vayamos a estar con nuestros seres queridos en los alrededores del cementerio general serán cerradas al tráfico vehicular las siguientes calles coronel sabando desde la intersección es de la calle pedro igual hasta la sucre la calle 10 de agosto se cerrará hasta la intersección de la juan montalbo la 20 de julio estará cerrada hasta la calle pedro igual en este perímetro se ubicarán los comerciantes estamos con un preparativo para los fieles difuntos como todos los años se realiza teniendo proyectado unos 110 puestos en el área alrededor del cementerio general de aquí Puerto Viejo y de todas las parroquias en el mencionado perímetro también estará ubicada la unidad móvil del ECU 911 y un puesto de operaciones de la policía municipal que estará en el UPC del Parque Cayambe habrán carpas de primeros auxilios baterías sanitarias que estarán en el Parque Cayambe también se ha previsto la realización de 7 misas campales en el cementerio general se ubicará en la calle 200 sillas carpas y la amplificación para los rosarios en los horarios que no se contemplen misas el domingo primero los actos litúrgicos se realizarán a las 11 de la mañana y a las 15 horas el lunes 2 habrá misa campal a las 8 y 30 de la mañana 10 11 y 30 de la mañana 15 horas 16 horas 30 18 horas y 19 horas 30 la misa de las 10 de la mañana y de las 6 de la tarde serán oficiadas por el monseñor Lorenzo Voltolini asimismo el personal de barrido y recolección de la dirección de higiene y aseo del municipio realizará el barrido en los horarios normales de 4 de la madrugada a 10 de la mañana y de 6 de la mañana a 1 de la tarde y 5 de la tarde Porto Viejo Nace de ti Continuemos siendo parte de este momento de cambio porque rendirse no es una opción porque tenemos todo a nuestro favor para hacer de Porto Viejo una capital de la evolución porque Porto Viejo nace de ti muchas gracias por acompañarnos y nos esperamos la próxima semana que pasen bien Porto Viejo nace de ti